¿Sabías que cerca del 70% de las iniciativas de ciudades inteligentes parten de nosotros los ciudadanos? En Smart Futures creemos que el futuro de las ciudades inteligentes está en la articulación competitiva, la transformación educativa y la gestión visible e inteligente. Mi nombre es José Laguado y estaré contigo en Asistik 2021 el próximo 13 de mayo, compartiéndoles una idea, cómo fabricar futuros tomando decisiones en el presente. Únete a esta transformación social, una que redunde en la calidad de vida y en el bienestar de los ciudadanos en el territorio. Te invito a que te inscribas ahora mismo. Nos vemos muy pronto.